Paloma Y el perejil cuando nace revienta por cuatro esquinas Y el hombre cuando pretende solo sabe decir mentiras Y el hombre cuando pretende solo sabe decir mentiras Y una vuelta pa' arriba y otra pa' vaiso Y a la segunda vuelta dale un abrazo Dale un abrazo niña, dale un abrazo Y una vuelta pa' arriba y otra pa' vaiso Y allá va la despedida para los que estáis escuchando Mira si estaré contento que me despido cantando Mira si estaré contento que me despido cantando Y una vuelta pa' arriba y otra pa' vaiso Y a la segunda vuelta dale un abrazo Dale un abrazo niña, dale un abrazo Y una vuelta pa' arriba y otra pa' vaiso ¡Suscríbete al canal! Gracias.